Pensamos que el partido, ante este alejamiento, debe multiplicar su esfuerzo, multiplicar su espíritu para seguir contribuyendo a la coalición que integramos, con espíritu de unidad partidaria más que nunca, y así, adentro de esa coalición, seguir defendiendo los principios básicos que inspiran al Partido Colorado, de justicia social, de libertad, de laicidad republicana, que son nuestro ADN. ¿No genera ruidos, no daña el relacionamiento interno o el funcionamiento de la coalición? El Comité Ejecutivo hoy tuvo un espíritu de unidad, unánime, todos expresamos el mismo sentimiento, frente a un hecho que para todos era sorpresivo, pero todos expresamos el mismo sentimiento, de pesar, de ratificación de unidad, de espíritu de trabajo, de refuerzo de la coalición que integramos y por la cual estamos trabajando desde hace ya tanto tiempo, de modo que son circunstancias en las cuales una vez más saldremos adelante. Doctor, si es un hombre político, ¿qué lectura hace justamente de lo que está sucediendo con los firmantes de la coalición, digamos, la desaparición de Novik, este caso con Talvi, si bien no es orgánico desde el cabildo abierto que se le pongan condicionamientos al gobierno para seguir en la coalición? La coalición viene funcionando de un modo eficaz y efectivo, incuestionable. Todos los días se habla de ello y es natural porque es el gobierno, pero en cinco meses se ha enfrentado con éxito la pandemia, se la sigue enfrentando con espíritu de unidad cívica, en segundo lugar se salió adelante con la ley de urgente consideración. De modo que todo aquello que ha sido el desafío administrativo institucional se ha llevado adelante y se va a llegar adelante. Y por nuestro partido eso va a seguir siendo así. La coalición está sentada en un compromiso, quienes lo firmaron naturalmente lo hicieron en representación de partidos, somos los partidos los que estamos en ello, el partido Colorado todo es el que está comprometido con la coalición.